Hola mis bellos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal. Acá estoy con esta deliciosa receta y este día he preparado este delicioso pan de queso conocido como cheesecake, japonés. Miren qué rico, fácil de preparar. Así es que mis bellos, acompáñenme a ver los ingredientes y la preparación. Voy a ocupar 5 huevos pequeños, 1 cuarto de taza de leche, 3 cuartos de taza de azúcar, 5 cucharadas de mantequilla, que hace alrededor como de 60 gramos, 6 onzas de queso crema, este de la marca Philadelphia, media taza de harina, harina de pastel, la conocida como la cake flour, y una cucharadita de jugo de limón. El primer paso que voy a hacer es que voy a separar las yemas de las claras y lo voy a hacer así, de esta manera. Y ya teniéndolos separados, lo que voy a hacer es que miren esto, las claras las voy a llevar al refrigerador un ratito para mientras preparo la otra mezcla, y aquí en este recipiente voy a agregar agua caliente. Esto va a ser para poder desolver el queso crema y la mantequilla. Y aquí miren voy a sentar este otro bol, voy a agregar aquí el queso crema, la mantequilla, y aquí con lo caliente ya se va a desolver muy bien, se va a desolver, y también voy a agregar va a ser la leche. También lo podemos hacer, este, si queremos en una ollita, lo ponemos en el fuego, pero lo vamos a hacer a una flama bien pequeñita, pero a mí me hace más fácil así. Y miren, ya está del agua caliente, ya lo retiré, y voy a continuar, voy a agregar las yemas. Y también voy a agregar la mitad del azúcar, y la otra mitad yo la reservo para las claras. Y ya es el momento de agregar la harina, y a la harina lo voy a hacer pasada por el colador. Y ahora ya lo voy a integrar muy bien, hasta que ya veamos que ya no hay grumos. La mezcla la voy a hacer pasada por aquí, por el colador. Esto es para descartar que haya quedado algún grumo. Vean, que es bien importante hacer este paso, porque miren, reservo esta mezcla, y voy a continuar es con las claras. Y ahorita ya saqué las claras del refrigerador, y voy a poner a batirlas, cuando ya vean que están espumositas, lo que voy a hacer es ir agregando de poquito a poquito el azúcar. Y ahorita voy a ir agregando el azúcar. Y también voy a agregar la cucharadita de zumo de limón. Y voy a batir un poquito más, hasta que ya vea que tiene piquitos, así ligeritos, que no esté muy, muy duro. Miren, aquí está ya listo. Y lo que voy a hacer es retirar las varillas, porque ya no las necesito. Y venimos aquí con la mezcla. Vamos a ir agregando de poquito a poquito, ponemos unas dos cucharadas. Y lo voy a ir integrando de poquito a poquito, suave. ¿Cuánto tiempo me demoré? Fueron como tres minutos para lograr tenerle esta consistencia a las claras. Así, miren, vamos a ir con movimientos envolventes. Es porque no le queremos bajar el aire que hemos incorporado a las claras. Y ya lo voy a pasar en el otro recipiente porque es más grande. Cuando ya veamos que la mezcla ya está toda parejita, el color, que ya no hay partes más blancas, esa es la seña que ya está listo de ponerlo al molde. Si usted es nuevo en mi canal, yo le invito a que siempre active la campanita si aún no lo ha hecho. Y si aún no se ha suscrito, pues yo le invito a que lo haga. Es gratis. Ya la mezcla ya está dando el punto, ya va a estar lista de ponerle en el molde. Ya el horno lo tengo calentando a 350 grados Fahrenheit. Aquí está el molde donde lo voy a hornear. Yo lo tengo con papel encerado, papel especial para horno. Le he puesto en el fondo y le he puesto en las orillas. Miren cómo ha quedado la mezcla. La mezcla está bien bonita. Esto lo vamos a hacer aquí con un palillo. Es para que la mezcla se distribuya muy bien, para que quede bien parejito. En esta bandeja voy a agregar agua caliente. Sentamos aquí el molde mil y lo llevamos al horno. Miren cómo quedó. Se me demoró 55 minutos. Ya cuando tenía 20 minutos, yo le bajé a 325 grados. Miren, mi bello, qué hermoso ha quedado. Les quiero dejar saber que después que lo apagué el horno, yo lo dejé por 10 minutos con el horno apagado. Eso es porque, como ustedes saben, este es un pan suave. Este es un pan que suele bajarse. Y así de esa manera no se nos va a bajar mucho. Porque sí se bajó, pero no fue mucho lo que se bajó. Pero miren cómo ha quedado. Lo voy a partir para que ustedes lo puedan ver cómo ha quedado. Miren, está tan suavecito. El favorito de mi esposo. El cheesecake japonés. Miren. Miren qué delicia. Vean. Un chocolate. Qué rico con un chocolate. Sí, porque este no es un pan tan dulce. Yo espero que lo preparen. Sé que les va a encantar. Saludos para todos. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones. Bye, bye. Miren. 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 Gracias.